En la dirección contraria vas, tocando a todos de frente Tener cuidado estás, asustando a la gente de vez Ni más atento sabes, apuntarle al centro de los tres que ves Cachi, cachivache, cachivache, loco, loco, guarda el bache, guarda con el pozo Cachi, cachivache, cachivache, loco, se te lava el mate, se te quema el coco Te dije y no entendés, al fin de cuentas sos monstruo Te dije y te perdés, en ese blanco sin fondo No debes ir más despacio saber, apuntarle al centro de los tres que ves Cachi, cachivache, cachivache, loco, loco, guarda el bache, guarda con el pozo Cachi, cachivache, cachivache, loco, se te lava el mate, se te quema el coco Cachi, cachivache, cachivache, loco, loco, guarda el bache, guarda con el pozo Cachi, cachivache, cachivache, loco, se te lava el mate, se te quema el coco A veces es tan sincero, medio mentiroso, agresivo, agresivo, nervioso, muy sensible, ultra religioso, pacifista o belicoso Cachi, cachivache, loco, indico facto Sabe cómo te quiero, su amor Sabe cómo te quiero Cachi, cachivache, cachivache, loco Loco guarda el bache, guarda con el pozo Cachi, cachivache, cachivache, loco Se te lava el bache, se te quema el coco Cachi, cachivache, cachivache, loco Loco guarda el bache, guarda con el pozo Cachi, cachivache, cachivache, loco Se te lava el bache, se te quema el coco Cachi, cachivache, cachivache, loco